¿Qué pendejo? No, no puede ser Ya ganamos ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡No! 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 Tan rápido nos metieron un gol No puede ser Nos empataron bien rápido Que imbéciles estamos Que idiotas No mames Chinga tu madre No mames No mames No mames Jaga namus Jaga namus Jaga namus Me caí Que buenos jugadores resultaron ser No mames Pendejo No puede ser Vientos No puede ser 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 No Vientos Vientos Ya ganamos Vientos ¡Gracias!